El material electoral ya comenzó a llegar a Santa Cruz, se espera que hasta el sábado ya esté en su totalidad. Estas son las imágenes del trabajo que se está haciendo en el Colegio Militar de Aviación, donde se están acomodando las maletas electorales que ya llegaron a Santa Cruz, aunque todavía no al 100%. En el transcurso de las 4 de la tarde llegaron las papeletas que corresponden a la gobernación, estamos hablando de más de un millón de papeletas, casi dos millones, ¿cierto? Entonces, en estos términos ha llegado parte también del material para los municipios, entonces, confirmado, el día sábado llega la totalidad del material y estamos ya en el trabajo, en este caso, de armado de maletas. Saúl Paniagua, presidente del Tribunal Electoral de Santa Cruz, informó cuántas son las personas que están trabajando dentro del Colmilab y qué seguridad se tiene. También hemos contratado personal 140 que van a estar en el turno de la mañana, en la tarde 140 y en la noche 120 personas. Entonces, son tres turnos que van a trabajar. Ahí están las cámaras de seguridad. Se realiza un control de todo el personal que está trabajando. El día lunes, 9 de la mañana, tenemos una reunión con el señor fiscal del distrito, porque queremos que no solamente exista el control de monitoreo y todo aquello, sino un personal que esté supervisado por el Ministerio Público. Eso nos ayuda también para tener los más altos niveles de calidad. La autoridad del Tribunal Electoral de Santa Cruz dijo que hasta este sábado llegará el 100% de todo el material a nuestro departamento.